Después de que Garou derrota a varios héroes de clase S, finalmente Saitama se prepara para luchar contra Garou, Saitama derrota a un monstruo con apariencia de agua, Garou sin pensarlo dos veces ataca a Saitama, Saitama le dice a Garou si está pensando incluirlo en su pequeña pelea, Garou responde ¿Cuál pequeña pelea? ¿Acaso para ti fue una pequeña pelea haber derrotado a varios héroes de clase S? Garou menciona que vio a Saitama escondido y temblando de miedo en una esquina, Saitama le pregunta a Garou si no es una pequeña pelea entonces ¿Qué demonios es? y también le pregunta en primer lugar ¿Quién eres tú? ¿Y por qué juegas a ser un monstruo? Garou muy enojado responde ¿Te mandaron aquí sin ningún tipo de información sobre mí? ¿Para ti aún parezco un humano? Saitama responde Bueno todo lo que veo es a un tipo con traje de monstruo barato ¿Tus cuernos fueron hechos a mano? ¿De verdad crees que puedo decir que eres un monstruo con ese traje? Garou muy enojado le dice a Saitama ahora tú ya no tienes salvación ahora que estás intentando burlarte de mí con más razón te voy a matar ahora Garou se burla de Saitama diciéndole ¿Acaso no te has fijado en tu traje barato? Garou menciona que Saitama luce como un modelo de imitación Garou se burla de Saitama diciendo tal vez eres un héroe de clase B ya que es típico de los héroes de clase B creérselos más fuertes Saitama responde la clase no tiene nada que ver entonces Saitama ofende a Garou diciendo ¿Sabes qué? no me importaría matarte o dejarte vivo ya que para mí no eres nada ni me afectaría en lo más mínimo Garou menciona bueno yo tampoco tengo interés pelear con alguien que juega a ser un héroe Saitama trollea a Garou respondiendo entonces creerse ser un monstruo también es un juego para ti ¿verdad? Garou le dice a Saitama no creo que tú hayas derrotado aquel monstruo de agua probablemente debe ver un héroe de clase S escondido por aquí Saitama no toma atención a lo que va diciendo Garou Saitama le dice a Garou que él vive en este barrio y como vecino vino a dar su queja en esta noche y advierte a Garou que deje de hacer ruido además su casa fue destruido Saitama le dice a Garou incluso si es un hobby raro para ti debes de moderar el ruido así que discúlpate o te mato Garou responde vaya ya entiendo al final para ti no soy un monstruo no sé si estás desesperado o calmado pero no creas que con tus palabras harás que yo reflexione como un humano yo soy Garou el monstruo también conocido como el cazador de héroes Saitama se sorprende y dice vaya vaya así que tú eres Garou el famoso cazador de héroes entonces Garou se siente elogiado porque su reputación ha llegado a lugares muy lejanos Garou le pregunta a Saitama ¿estás dispuesto a atacarme? ¿no crees que sería una pelea suicida? Garou se burla de Saitama y dice entonces te voy a dejar con el trauma de que solo eres un héroe suicida y menciona que por allá hay un niño que va a matar Garou le dice a Saitama que si no lo detiene ese niño va a morir Garou se burla de Saitama y dice como tú eres un héroe muy débil ese chico va a morir por tu culpa Saitama responde hey viejo tienes la dirección incorrecta seguro estás hablando del niño feo que se oculta por allá Saitama se burla de Garou y le dice actúas tan mal como un verdadero monstruo por este motivo no te puedo ver como un monstruo te preguntaré por última vez que está sucediendo contigo Garou se sorprende porque Saitama tiene la capacidad de ver muy bien en la oscuridad Saitama dice que por ahora piensa jugar con Garou Garou se burla de Saitama y no puede creer que Saitama camine hacia él Garou dice vaya vaya así que tienes el deseo de morir Saitama le responde a Garou acaso tú eres una gallina es entonces cuando Garou revienta de ira y con su hiper velocidad ataca a Saitama después del ataque sorpresa de Garou Garou cree que sólo le tomó un segundo para derrotar a ese héroe con capa Garou cree que el cuerpo de Saitama se ha desintegrado y cree que nunca hubiese triunfado como héroe ahora Saitama sorprende a Garou con un fuerte puñetazo y entonces Garou se sorprende al observar a Saitama el golpe de Saitama destruye gran parte del vecindario y destruye el 70% del cuerpo de Garou Saitama dice los que alaban al mal generalmente terminan así con este ataque ahora sabes lo tan fuerte que soy y se burla de Garou mencionando que es la primera vez que había derrotado a un monstruo tan fácilmente a lo lejos Black Sperm siente mucho miedo y cree que esto es una broma de pronto Garou se regenera y vuelve a atacar a Saitama pero Saitama como es más rápido que Garou vuelve a lastimar a Garou se asombra y piensa que la fuerza de ese héroe de clase B es una locura y no puede creer lo que está pasando Saitama se alegra porque Garou se levanta Saitama le dice a Garou que no se exija demasiado si tiene problemas con el corazón Garou menciona que su técnica de respiración es el resultado de haber aprendido varios estilos de artes marciales y ahora Garou menciona que va a usar la fuerza completa de su cuerpo Garou reconoce que Saitama es muy fuerte pero lamentablemente lo va a destruir Saitama se molesta y se irrita porque Garou pone una cara de terror y no quiere escuchar las palabras de Garou Saitama se sorprende al ver la postura de pelea de Garou y menciona así que Garou finalmente vas a pelear en serio Garou se molesta porque cree que milagrosamente ese héroe de clase B esquiva sus movimientos después de que Garou vuelve a ser lastimado finalmente Garou cambia de opinión y cree que Saitama es el héroe reserva y arma secreta de la asociación de héroes Garou no puede creer lo que está sucediendo y vuelve a levantarse y menciona que él es un ser prodigio y no puede perder ahora Garou vuelve a atacar a Saitama Saitama sonríe y le dice a Garou que lo ha dejado sorprendido y menciona que es un humano muy agradable y le pregunta a Garou a qué hora vas a pelear en serio Saitama le pregunta a Garou si le importa si él ahora se pone serio Garou se asombra y no puede creer que Saitama no ha estado peleando en serio Saitama dice que mostrará un poco de lo serio que puede ser es entonces cuando Saitama levanta miles pero miles de rocas para golpear a Garou, Zombieman se sorprende al ver el inmenso poder de Saitama y resulta que Garou no puede ver el suelo y se asusta mencionando donde demonios está el suelo no puedo ver Saitama en modo poco serio es aterrador es entonces cuando Saitama lanza varios golpes normales consecutivos ahora Garou se molesta y quiere romperle todos los huesos a Saitama es entonces cuando Garou y Saitama lanzan varios golpes pero con gran facilidad Saitama derriba otra vez a Garou, Garou comienza a sentirse muy raro y dice que sus sentidos están confundidos Saitama se pone triste porque piensa que ya terminó el juego y le dice a Garou, Garou por favor levántate no se supone que tú eres un cazador de héroes y Saitama dice vaya vaya bueno si el juego sigue de esta manera esto quiere decir que el monstruo ha sido derrotado Saitama le dice a Garou que debería calmarse y deje de jugar a ser un cazador de héroes finalmente Saitama sonríe y le dice a Garou que fue muy divertido haber luchado contra él Garou muy enojado responde así que te pareció divertido y ahora Garou se levanta con mucho coraje y se prepara para romperle el brazo a Saitama a pesar que Garou cada vez más está soportando los golpes normales de Saitama Saitama de todas maneras no para de lastimar a Garou, Garou se pregunta cómo puedo vencer a este tipo y cree que la fuerza de Saitama no tiene ningún sentido y cree que el mundo es injusto cuando Garou siente que finalmente ha llegado su final de sorpresa Garou vuelve a sufrir una terrorífica transformación ahora Garou se prepara para volver a pelear contra Saitama no olvides apoyar este vídeo para continuar con este versus impactante